Ahora te voy a presentar el dinero de la República Dominicana. Esto es un peso que tiene el escudo dominicano. ¿Un peso? Ajá. Tiene el escudo dominicano. Estos son cinco pesos que tiene el escudo dominicano y uno de los padres de la patria. ¿Qué es esto? Pesos. Pero estos cinco, junto a otros cinco, son diez pesos. ¿Umen? ¿No veo? Se unen y son diez pesos. ¿Qué es lo mismo que esta papeleta de diez pesos? Y junto a estos diez pesos, tenemos veinte, ¿qué es lo mismo que esto que tenemos aquí al lado?